Mientras tanto, la información local esta noche, la temperatura marca los 22. Pocas nubes dominando el día de mañana, 19 la mínima, 30 la máxima. El ambiente cálido por la tarde con abundante sol. En la noche, pocas nubes, temperatura de 26. Y por supuesto, para los siguientes días, ¿qué nos depara la madre naturaleza? Es fin de semana y le puedo adelantar que las condiciones de escasa nubosidad para el fin de semana van a estar dominando. El sábado, el domingo con un cielo medio nublado, pero las temperaturas, sobre todo el sábado, marcando los 35 calurosos grados. 32 el domingo, por ahí del próximo lunes, estará llegando un sistema frontal débil, débil en cuestión a las temperaturas. Medio nublado, lluvia ocasional, factor viento. El lunes, temperatura de 30. El martes y el miércoles de la próxima semana, mínimas de 18 y máximas de 26 a 28. En la mayor parte de Nuevo León, nubosidad parcial, temperaturas que oscilan de 30 a 31. También en Tamaulipas, 31 grados, 34 para Amante, 30 para el bello puerto de Tampico con abundante sol. Nubosidad parcial, estará reflejándose. Y en Coahuila, también mucho sol, mínimas de 14 a 16 y máximas de 29 a 30 grados. 32 en La Laguna, Saltillo y Parras con temperaturas de 27 a 30 grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo. No me despido. Regreso en aproximadamente una hora. Familia, buenas tardes.